Si quiere hacer a Dios reír, cuéntale todos tus planes, dale oración a nuestro Señor y todo soledad a mejor que Dios quiera, ya para esa música. ¡Vamos, vamos! ¿Qué? ¿Eso se está poniendo bueno ahora? ¡Vamos aquí! ¡Vamos! 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 ¡Dance a little bit! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos a comer! ¡Vamos! ¡Oh, ¿qué pasó? ¡Oye, ¿por dónde vas? ¡Aquí, chido! ¡Sabe que tengo la última palabra! ¿Ah? ¡Vamos! ¡Lo que usted diga, mi reina! ¡Siéntate ya! José, Nina, Verónica Subiran, mi novia. Nice to meet you. Verónica, Costala. Nice to meet you. You too. ¿Novia? Novia means girlfriend. Futura esposa means future wife. Eduardo es loco. He's trying to teach me Spanish. ¿Nina, un tequilita? No. Ah, no, no, no. Family custom, yes. Ay, pero... Ay, eso no hace. Y... José? No, gracias. Come on, hermano. Mami? Verónica? Es una fiesta. Thank you. Papi, oye, claro. Aspeta las canas. Ay, sí, sí, perdón. Uh, we going to toast? Vamos a rezar. Should we say grace? Want to say grace? Bueno. En nombre del padre... Papi, espera. Uh, Veronica and I are going to say grace. You ready? Repeat after me. El que... El que... Papi. This is, uh, for Veronica. Thank you. Sorry. El que... El que... Nos dio... Nos dio... La vida... La vida... Que bendiga... Que ben... Que ben... Salud. Salud a todos. Salud. Salud. Salud bien. Salud bien, ok? Oye, Nina. Mmm? Do you like ostions? I do. Whoa! That was good, Dad! Wow! Muy bien, bejo! That was good, Dad! I love oysters. One time I dove into this river in my ranch in Mexico, and... Como estraño ese rancho, hombre. And when I dove in, my legs were sticking out of the water and my whole head was stuck in mud. I found out the river was only three feet deep. Manny had to come to my rescue and pull me out by my legs, and when he pulled me out, an oyster shell cut my arm. Seventy-seven stitches. If I would have moved my arm inches to the right, this scar would have been right on my face. And beautiful Veronica wouldn't be here. Why wouldn't I be here? Because I wouldn't be as handsome. Oh! Oh, man. Ay, mi hija. A este paso no pienso llegar nunca a ser abuelo. Let's just... Any... ... ...